Un nuevo programa de TV, refrescante, divertido y familiar. El Trip de Maconi. Carlos Maconi te trae acción, entretenimiento y estilos de vida. Descubriendo a Puerto Rico desde todos los ángulos. Hoy les tenemos un programa lleno de aventuras. Yo la he ido a ojo. No. Mucha salud, dinero y amor. Igualmente, salud, dinero y amor. Hasta la próxima semana, no se olviden sintonizar. El Trip de Maconi. Pronto por el Canal 85 de Liverpool. Pronto.